Yo creo que ni ellos son conscientes de donde han llegado, esto es fruto de un trabajo constante, del apoyo de los directivos, de la gana, la voluntad que le ponen los chicos para aprender y poner en práctica lo que saben. ¿En qué disciplina han estado participando? ¿Qué grados? Bien, este año por primera vez se dio la posibilidad de participar por deporte en equipo, porque el año pasado participamos en atletismo, y este año participamos en fútbol, handball varones y handball mujeres, con los cuales logramos pasar los tres equipos al provincial. Han estado practicando dentro del horario escolar, jornada extendida, ¿cómo lo llevan a cabo este entrenamiento? Sí, se trabaja en la hora común, y bueno, este año tenemos tres profes más de jornada que han acompañado en esto, que es Luciano Cepeda, Andrea Botazo y Nicolás Favro, creo que es. Bueno, ahora hay una profe que la está supliendo y hemos entrenado un poquito, digamos así, en jornada extendida, fortaleciendo algunas debilidades que había y mejorando lo que ellos ya saben. ¿Qué grados participaron? Es para sectos únicamente, participaron los cuatro sectos de los dos turnos, y los equipos tratamos en lo posible que fueran conformados por chicos de todos los sectos, o sea que hay de ambos turnos en los grupos que han pasado ahora. Muy bien. ¿Surge la iniciativa de ellos mismos, le ponen entusiasmo, hay que andar arengando mucho, o trabajar con los niños en este sentido resulta todo lo contrario, como que ellos estimulan más y dan ganas de seguir? Bien, yo esto de handball lo estoy iniciando ya este año prácticamente a partir del segundo grado, o sea que pones una pelota y solo empieza el juego, o sea, aparte muchos chicos, gracias a Dios, han pasado los clubes a perfeccionarse más, o sea que el resultado está a la vista, la pasión, las ganas, las ponen ellos, y bueno, el resultado está. ¿Cuándo serán las instancias provinciales? Y ahora nos han mandado una fecha posible, que sería el jueves 19 de octubre, en el chato, y en las instalaciones del IPEF, que está al lado del chato. ¿Cómo es esto de practicar en el cole, saber que van a estar compitiendo con otros, y haber llegado tan lejos como llegaron? No sé, se siente lindo, se siente lindo porque pasamos, y está bueno. ¿Sabían handball de antes, lo hacen en algún club o solamente en la escuela? Yo ahora, por ahora, acá en la escuela lo hago, no voy a ningún club por ahora. Yo voy al club, al casino. ¿Y cómo es jugar con los compañeros, saber que van a estar con otros? Porque estaban todos mezclados, tengo entendido, mañana y tarde, y había que armar un equipo. Sí, armamos, el profe armó un equipo, y no, sí, estaba todo bueno, porque estábamos mezclados, y es como que son distintas experiencias, porque conoces a otros chicos, y todo bueno, muy bueno. ¿Cómo ha sido, Bruno, esto de practicar con chicos de la mañana y de la tarde todos mezclados, pasar a instancia provincial? ¿Cómo lo estás viviendo? La verdad que cuando nosotros jugábamos, teníamos un poco de miedo, teníamos un poco de miedo todos, y después cuando empezamos a jugar, nos empezamos a liberar un poco, nos empezó a gustar, gustar así, competimos, y bueno, pudimos pasar, todo bien, y no sé, nosotros después jugamos en esta ciudad, el regional, y después me parece que nos vamos a Córdoba, no sé, y bueno, lo pasamos bastante bien, a mí se ve que me gustó mucho el deporte, y yo lo empecé en otro club. Muy bien. Bueno, en fútbol, ¿cómo anduvo ese equipo de fútbol? ¿Cómo fue jugar con los compañeros? ¿Chicos conocidos, chicos desconocidos? Chicos conocidos, y también un poco estuvo lindo el partido, los partidos, porque como que nos conocíamos más todos, y estuvo divertido. Y además de jugar al fútbol, ¿qué otras cosas te gustaron de compartir con nosotros? ¿Qué tiene estos intercolegiales que hace que los chicos se prendan, practiquen y jueguen? Y conocí más amigos, conocí a otros de otros lugares. Por suerte, son muy buenos chicos, lo pasan muy lindo, disfrutan del deporte, tal es así que, viste, que no sabían si se iban a ir a Córdoba, el momento de que salieron, ganaron acá en la regional, se quedaron muy tranquilitos ellos, sin saber si que podían festejar, porque era un logro muy importante el que habían hecho. Pero se quedaron ahí, tranqui, sin saber si saltar o festejar. Pero realmente un orgullo, un orgullo tener los profes que tenemos, tener los chicos que tenemos, y el esfuerzo que le ponen todo el tiempo. El profe es incondicional en todos los deportes, y los chicos de jornada extendida se acoplaron a él de una forma excelente. Y bueno, esos son los logros que tenemos ahora, por suerte. Lo que prevalece en ellos es ir a pasarlo lindo, ir a disfrutar del momento, y bueno, tuvimos la suerte de ganar y de irnos a Córdoba. Pero ellos, lo importante para ellos es pasarlo lindo. El año pasado participamos con un grupo de atletismo. Este año lo hicimos con handball y fútbol. Así que, pero no, bien, bien, hermoso, feliz, estamos felices, felices con los alumnos que tenemos.